¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golito! ¡Así, ahí! ¡Así, así! Señor Alfredo Guerrero, braola, braola, este es un gran cantante, este es un gran músico, lo tenemos desde hace mucho tiempo aquí representando al Centro Musical Chincha, y a varias veces también lo hemos tenido, en Miami también te escucha, y ahora aquí en honoris causa, pues es un placer bien grande. Gracias, gracias, gracias por todo lo que le dan peluco en su musical. Déjenme los benditos. Me ha mirado la cámara, me ha sacado la cámara. Le voy a regalar, chiquita, le voy a regalar, chiquita, pero vamos a ver que es un tema que ha salido del exterior y muchas personas que están bien, como nosotros, lo conocen, el tema alma, corazón y vida. ¡Bravo, alma, corazón y vida! ¡Bravo! 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 Aplausos Porque no tengo fortuna, de esas de cosas que no tengo, alma, corazón y vida es nada más. La alma para conquistarte, tu corazón para el verbo, y vida para vivirla junto a ti. La alma para conquistarte, tu corazón para querer vivirla, y vida para vivirla junto a ti. La alma para conquistarte, tu corazón para querer vivirla junto a ti. La alma para conquistarte, tu corazón para querer vivirla junto a ti. Porque no tengo por dudas, de sacrificio santo es nuevo, alma, corazón, mi vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para mi vida, justo a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para mi vida Junto a ti